Palabras de la diputada presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Hortensia Aragón Castillo, al hacer referencia a la UAS. Porque sé que hicieron grandes esfuerzos para sanear sus finanzas, eso es singular. Y establecer una ruta que permita apoyar a las universidades que están haciendo esfuerzos por reestructurar sus políticas de pensión. Consolidación 2017